Buenas noches, ¿cómo están? Hoy les traigo dos noticias especiales y una linda pregunta que van a contestar en comentarios. ¡Comencemos! La novela ligera Tanteungwa Mou, Shin Deru, tendrá un anime. La historia sigue a Kimihiko, un joven que hace cuatro años se convirtió en el asistente de un misterioso detective conocido como Siesta. Durante el secuestro de un avión junto a Kimihiko y Siesta, emprendieron aventuras alucinantes y exploraron el mundo mientras combatían una organización secreta. Pero todo eso llegó a su fin cuando Siesta murió. Actualmente, Kimihiko intenta volver a una vida ordinaria y aburrida como estudiante de preparatoria. Pero las cosas nunca serán tan simples a pesar de que la detective ya está muerta. ¿Cómo serán las cosas a partir de ahora entonces? Parece un anime bastante interesante. Por ahí me lea el manga y le haga un videíto. Ahora, siguiendo con las noticias especiales. ReZero revela su nueva secuencia de cierre. Esta secuencia cuenta con el tema Believe in Joe, interpretado por Knock Knock. Descripción del video dejo en línea. Está muy buena la música, escúchenla chicos, porque a mí me encantó. Siguiendo con la siguiente noticia especial. Trailer de Mortal Kombat espectacular. Y la pregunta de este video es... ¿Con quién se quedan? ¿Sug Zero o Scorpion? En la descripción del video dejen los comentarios. Contestando un comentario de suscriptores. Seguro el prota se va a quedar con su amiga de la infancia. Casi todos los animes son así. Posiblemente o posiblemente no. Por ahí se quede con las dos. Por ahora yo me leí el manga a los 13 capítulos y por ahora pasaron cosas interesantes. Nada más. No te voy a dar spoiler porque si no te estaría cagando la serie. Siguiente comentario. Pepe Santiago. Un día mi amigo vino a mi casa a dormir. Y él me dijo... ¿Puedo invitar a una amiga de nosotros que a él le gustaba? Ella, bueno, me dijo... Le voy a dar un beso cuando duerma. Yo, como todo un caballero, le di mi cama. Y mi compa pensó que yo era el de la casa. Y mi beso desde ese día ya ni me habla. ¡Ay, Dios! ¡Qué complicada amistad! Continuemos con... Manten más anécdotas. Lo como me encanta leer esta. En el video anterior yo dije claramente... Hice una pregunta muy interesante que a mí me gustó la respuesta. Que a mí me hubiese gustado que me den una respuesta mis suscriptores. Y me dieron la respuesta. La pregunta fue... ¿Se quedan con la prima o con la hermana de un amigo? Y claramente la mayoría ha votado su prima norteño. Si tuviera que elegir sería mi prima. Obviamente sería mi... la prima. Claramente mis suscriptores han votado que la prima es mejor que la hermana de un amigo. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Dale me gusta y compártelo.